Imponiendo todos los éxitos del Perú, América y el mundo Y todo está grabado bajo las cámaras de Johnny Films Papichela, para Papichela, Juena Claudia, Morocho y Judith Esa canción, es canción de la vida real Si te sientes identificado, vamos a cantarlo Lucero, al lado de López Era muy pequeño y muy travieso Porque es de mi padre, es de mi madre Porque es mío, me he tratado así Para que te sufre mucho Porque yo crecí y encontré trabajo Y solamente me quedo Ahora que preso Me voy a hacer Fuera de mi vida Mi madrecita ahora está sufriendo Y yo no puedo decir nada No puedo no, no puedo no No puedo no, no puedo no No puedo no, no puedo no Una seta Juana Marino 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 Que solamente me quedara Ahora ya te expreso Te voy a hacer Por ello en mi vida Te perroso Mi madrecita De tu sufriendo Y yo no puedo De hacer nada No quiero 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 nada Un feliz cumpleaños Seguimos bailando Seguimos gozando Lucero Lucero David Guiguita al volante Mira Te quito que mi corazón Te quiere mucho mas ¿No se te quito que mi corazón? No te quiere mucho mas Y te querés, así como eres Yo te quiero, yo voy, quiero mucho más Y te querés, así como eres Por aquí, por allá, por la madre, mi daño Mariana Guadalupe, su pablito y su bichota Procedo a seguir Valencia Cruciaron a vivir el volante A ver, a ver Si te hagan mi corazón, yo te quiero mucho más Pero si no es una ventana, no te quiero olvidar de ti La verdad es que yo te quiero, pero tú no me comprendes Y lo que pasa que eres tú, 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 tú Tienes sinceros, tienes sinceros, tienes sinceros Te lo haces, pero te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así como eres Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así como eres Tu niño, el terror El terror de las chamas Es el hombre, 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 Andrés De parte de su hermano Letrita Mariana Guadalupe, el terror de las chamas Sí Buena Andrés De parte de su hermano Letrita En Italia Mariana Otaña Como eres de mi tristeza Como eres de mi lamento Enseñame a ser feliz Porque feliz te he vivido Quítame ese mentiro Quítame ese dolor Enseñame a ser feliz Porque feliz te he vivido Enseñame a ser feliz Enseñame al amor Enseñame al amor Enseñame al cariño Enseñame a compartir Lo que siente tu corazón La gente volando Chuki 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 El machuqui Chuki de los Chukis Mucho de los Chukis Chuki Saludosap entrepreneurs Statutas El machuqui Chukis 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 Chukis